Van a tener mucha luz natural con estas ventanas con vista al sur, aquí encuentran este curioso espacio para zona de lavado Ahí podríamos tener una gran zona de lavado Este lado es mucho más grande que el último espacio que vimos Es bastante acogedor a pesar de sus techos altos La sala de estar es perfecta para poner un sofá, una poltrona Estuvo bueno, ¿no? La nueva Watchtower sería perfecta para ese espacio Listo, ¿dónde firmamos? Impecable y minimalista, diseño todo en uno Un panel de control para ambos, lavadora y secadora Ciclo de secado se ajusta automáticamente basado en el ciclo de lavado Cargas pequeñas, quedan listas en una hora Una nueva forma para imaginar tu espacio LG Watchtower Coot Gesa Lo que más se ajusta Ex papel